Bienvenidos a un curso de milagros. Te saluda Jenny Molina, obstetra y coach de vida. Lección 266 de un curso de milagros. Mi santo ser mora en ti, hijo de Dios. Padre, me diste todos tus hijos para que fuesen mis salvadores y mis consejeros en la visión. Los heraldos de tu santa voz. En ellos, tú te ves reflejado y en ellos, Cristo me contempla desde mi ser. Que tu hijo no se olvide de tu santo nombre. Que tu hijo no se olvide de su santa fuente. Que tu hijo no se olvide de que su nombre es el tuyo. En este día, entramos al paraíso invocando el nombre de Dios y el nuestro. Reconociendo nuestro ser en cada uno de nosotros y unidos en el santo amor de Dios. ¿Cuántos salvadores nos ha dado Dios? ¿Cómo podríamos perdernos cuando Él ha poblado el mundo de seres que señalan el camino hacia Él y nos ha dado la vista para poder contemplarlos? Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Suscríbete a mi canal de YouTube. Dale like a mi página de Facebook. Consulta mi página web. Comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.